Hola que tal amigos de Zona Franca, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana en Zona Deportes. Ya quedaron listas las semifinales del Guardianes 2020. El conjunto de los Esmeraldas de León se estará enfrentando a las chivas rayadas del Guadalajara, que venció a las Águilas de la América en el Clásico Nacional. El artífice del triunfo Tapatío fue Cristian El Chicote Calderón, quien en la serie anotó en tres ocasiones, todos disparos de larga distancia que le ayudaron a vencer a Memo Ochoa, mientras que la fiera no tuvo problema para avanzar sobre el Puebla, que en el partido de vuelta prácticamente no puso resistencia. En la otra semifinal se estarán midiendo Pumas y Cruz Azul, quienes vencieron a Pachuca y Tigres respectivamente en los cuartos de final. El jugador de la fiera, Ángel Mena, habló tras la calificación del equipo leonés a la siguiente ronda. Sí, es un buen partido. Teníamos mucha confianza de lo que podíamos hacer acá. En nuestra cancha yo creo que siempre tratamos de hacernos fuerte y bueno, el día de hoy éramos conscientes de que necesitábamos ganar, jugar bien, creo que se lo hizo. Bueno, ahora contento por la clasificación, esperar cuál es el otro rival y bueno, nada, descansar nada más. Siempre va a haber un poco de adrenalina en este tipo de juegos, pero yo resalto la dinámica del equipo, la entrega, el sacrificio, más que todo el buen juego. A pesar de ir la serie abajo, yo creo que el día de hoy salimos con la mentalidad ganadora, muy seguro de lo que podíamos hacer durante el partido y yo creo que fuimos justos ganadores. Sí, por el momento yo creo que el marcador pudo haber sido más amplio, pero bueno, nos alcanzó con lo que hicimos en el primer tiempo los goles y ahora a disfrutarlo nada más. Contento por el grupo, por todo lo que se ha venido haciendo y bueno, se dio un paso importante, pero viene lo más complicado. Bueno, siempre es positivo marcar, pero acá lo más importante es el funcionamiento del equipo, que todos confiemos en el compañero y el gol va a llegar en cualquier momento, como el día de hoy. El que sufrió una dura lesión el fin de semana fue el delantero mexicano de los Wolves, Raúl Alonso Jiménez, quien tuvo que ser intervenido tras presentar una fractura en el cráneo debido a un choque con el brasileño David Luis del Arsenal. El mexicano ya se encuentra consciente y está en cuidados médicos tratando de regresar lo antes posible a la actividad. También en la Fórmula 1 se vivieron momentos de dramatismo. En la primera vuelta, cuando el piloto de la escudería Haas, Romain Rojan, sufrió un duro accidente en el arranque de la competencia. Tras chocar con otro monoplaza, perdió el control y se estrelló contra el muro de contención, lo que provocó que su auto se partiera por la mitad y estallara en llamas. El piloto salió por propios medios de entre el fuego, pero sufrió quemaduras y tuvo que ser intervenido. Pues esta fue toda la información deportiva en Zona Deporte, sin duda muy nutrido. Le deseamos que tenga una excelente semana y siga todas las noticias a través de Zona Franca.